El juego de los diablitos, la locomotora en Osa, las máscaras, esferas, paisajes de la zona y otros, son parte de los temas en los que se inspira el artista Yorjani Trejos Rodríguez. Este vecino de Ciudad Cortés, en Osa, tiene unos 20 años de dedicarse a pintar, donde trabaja principalmente temas de identidad local de la zona sur. Mis temas son enfocados en la identidad local. Trabajo, por ejemplo, he trabajado temas de la compañía bananera, lo que es el paisaje arquitectónico, ese legado arquitectónico que podemos encontrar en las fincas, que podemos encontrar en Puerto Cortés. Lo hemos complementado también con la importancia indígena, esos legados que tenemos actualmente, como el baile de los diablitos, la artesanía buruca, eso que ellos dan a conocer también, y que es parte de nuestra identidad, que nosotros también tenemos que resaltar también. Hemos también complementado la parte natural, la riqueza natural, el paisaje, la flora, la fauna. Todos esos elementos, digamos, me han interesado mucho desde que llegué a Cortés. De hecho, que hace más de 20 años vine por primera vez a Cortés, no a vivir, sino a una actividad deportiva. Y entonces ahí pude ver las lapas por primera vez, y eso me impactó mucho. Ver esa facilidad para poder visualizar, digamos, la flor y la fauna que tenemos aquí en el Cantón de Osa, eso me impactó mucho, y la verdad tenemos demasiado para dar a conocer. Yorjani tiene 44 años de edad, es docente de artes plásticas en el Liceo Pacífico Sur. También se dedica a la pintura y a trabajar un emprendimiento turístico. Uno de los aspectos que considera muy importante es participar en diferentes actividades para dar a conocer sus obras. Sí, unos 20 años también aproximadamente. Tal vez empecé más antes, empecé desde la adolescencia. Sin embargo, después me fui capacitando, ya entré a la universidad también. Y ahora, pues, desde el campo de la docencia también, como docente de artes plásticas, eso me ha permitido, pues, especializarme más, con más estudios también, y poniendo en práctica también esos conocimientos. Entonces, sí, cerca de unos 20 años para ir desarrollando mis temas, y pues cada obra también es un aprendizaje también para poner en práctica. El apoyo local lo considera fundamental. Bueno, a mí me ha apoyado más la gente local. En realidad, digamos, los extranjeros, yo he participado en exposiciones también, en hoteles, en el sector costero, y la venta, la venta, este, es buena, pero me ha apoyado más a nivel local. Las obras, este, más elaboradas, pues, tienen un costo mucho más elevado también, porque son obras que uno invierte mucho tiempo, ¿verdad?, mucho estudio. Algunas obras tienen tres meses de elaboración, otras un poquito más. Pero, este, uno va definiendo como artista cuáles obras son para una venta local, y cuáles obras son para uno dejárselas en su propia colección. ¿Quién quiere contactar o cómo va a ser en Jorjani? Nos pueden contactar por redes sociales, como Jorjani Treos Artists, ahí estamos en Facebook, en Instagram también. Nos pueden contactar también por medio de otro emprendimiento, que se llama Osa Academia de las Artes, también en Facebook o en Instagram, o, este, a los teléfonos personales, al 8622-1169, en Ciudad Cortés. Si quiere comunicarse con el artista para conocer más sobre su trabajo, puede comunicarse al número telefónico 8622-1169. Osa Academia de las Artes